Y esto parece una historia apocalíptica. Fíjese que las intensas lluvias están desenterrando hasta los muertos en Colombia. Imágenes de Piojo, departamento atlántico, muestran el cementerio local completamente destruido. Según testigos de esta tragedia, algunas de las tumbas quedaron sepultadas por el lodo y, en otras, los restos humanos están a la vista de todos. Las autoridades declararon el estado de calamidad pública y habilitaron puntos de atención para reubicar a los damnificados que lo han perdido casi todo.